Mi nombre es Francisco House, soy un artista mexicano que se concentra en hacer instalaciones de arte, esculturas o pinturas y que también he radicado en China. He estado 7 años en China, 7 años muy afortunados, muy cambiantes, con muchos retos y uno se adapta a su ambiente. China me llegó a través de caracteres chinos, eso quiere decir a través de la escritura. China fue un encuentro tan extraño como uno se puede imaginar hablando español y uno empieza a adentrarse en la cultura china y en la escritura china y en el idioma, así puedes empezar a estudiar chino con una gran sorpresa de encontrar un idioma, un idioma ideográfico que mezcla inclusive el arte de la caligrafía china, estética con el significado. La cultura china es muy rica, tiene muchos aspectos y es milenaria, entonces estéticamente es también muy ornamental, muy complicada y muy colorida en ciertas partes, como puede ser Beijing, aunque puedes encontrar templos blancos como el de Hangzhou, donde estudié y viví. Así pues la estética ha tenido un impacto en el colorido y tal vez lo blanco que ya desde antes me empezaba a llamar la atención. El arte pictórico chino creo que merece ubicarse desde distintas épocas y de distintos entendimientos. Si me dices arte pictórico chino, lo que viene a mi mente es las pinturas con tinta china, los paisajes de montañas y ríos y la caligrafía china, estos son los caceres artísticos más tradicionales que sin embargo se encuentran vigentes. Yo encuentro mucho de contemplativo hacia la naturaleza, un acto tal vez lento de crear una línea y donde la tinta se escurre, la tinta genera la figura de una montaña, etc. Entonces yo siento que hay mucho implicado de tiempo y contemplación. Tuve la oportunidad de organizar una exhibición con artistas mexicanos y chinos en Shanghai. Por supuesto quiero hacer lo mismo ahora pero en México, entonces quisiera así continuar tal vez haciendo una labor de generar comunidades o un poco curar exhibiciones y hacer que los artistas se conecten. Gracias por ver el video.